¿Puedes creerlo? Diego usó con la señora Lía el mismo truco que hizo conmigo. ¡Ah, por favor! ¿Pero cómo puede enamorar a esa señora? ¿Y para qué quiere ese chifa? No entiendo, madame. Para hacerme la competencia. ¡Oh! ¿Qué es ese cuadro aquí? ¿Usted no lo trajo? Por supuesto que no. ¿Para qué quiero el cuadro de Nelly Camacho aquí? Llama a Claudio, por favor. ¿Cómo no? Claudio... ¡Ay! 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 ¡Perdón! Perdón, justo iba a tocar la puerta. Claudio, ¿cómo se te ocurre colgar el cuadro de Nelly Camacho en mi despacho? Yo no lo hice, señora Francesca. Además, yo nunca entro sin permiso. Qué extraño. Alguien nos está jugando una broma. ¡Ay! ¿Y si es ella? No digas tonterías, ¿quieres? Nelly murió hace años. Es que tal vez ahora ya podía atravesar puertas y paredes. No digas tonterías. Basta ya. Llévate ese cuadro. Vamos. Inmediatamente. Está bien. ¿Lo llevo a la sala? Llévalo donde sea, pero vones aquí. Está bien. ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me sacaste, Peter? Como si Nelly no me hubiera molestado bastante en vida. Ahora viene a penar a mi casa. ¿Tú crees que descansa en paz? Le aseguro que doña Nelly no fue una buena persona. En el cielo no está. A ver, doña Nelly, no se vaya a mover. Quédese ahí, ¿ah? ¿Qué pasa con el cuadro de mi mamita? ¡Ay, casi me caigo! ¿Para qué la sacaste? Yo no hice nada. Ella se movió solita. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, señorita Teresa, por favor, llévese a su mami a su casa. Ella no quiere estar aquí. Déjate de supersticiones, Claudio, ¿quieres? ¿Ah, sí? ¿Y cómo explicamos las cosas que están pasando? En lugar de habladurías, busca las cámaras de seguridad. ¿Puedes hacerlo? Está bien, voy para allá. ¿Hay algún problema con mi mamá? Es solo un cuadro, Teresa. Bueno, mi papá siempre habla con el cuadro de mi mamá y dice que ella le responde. Por supuesto que sí, Claudio. Mi empresa de seguridad tiene de todo. ¿Qué necesitas, dime? Cámaras de seguridad. ¡Uy, ay, ay! Ay, no, por favor, Félix. Me tienes que sacar de este apuro. No me digas que no tienes. No, tranquilo, Claudio. Yo te voy a conseguir unas cámaras bien bacanas y a vueltas pulentísimas. ¿Cuántas necesitas? Como para toda la mansión. ¡Uy, ay, ay! Ya sabía que ni vas a tener. Mira, mejor voy a ver qué consigo en otro lado, ¿ya? No, no, tú tranquilo, por favor. Déjame hacer un par de llamadas y te voy a conseguir doce cámaras de seguridad. Eso es lo que necesita esta mansión. Confía en mí. Ay, por favor, Félix, no me vayas a fallar, ¿ah? No, ¿acaso no sabes si le van de mi empresa? Seguridad y confianza. Y más seguridad y más confianza. Y más seguridad y más confianza. Así está, mi juinito. Está bien, está bien. Confío en ti. Chausito. Chausito, cuídate mucho. Y no te preocupes que yo te voy a conseguir unas cámaras de vigilancia de última generación. ¡Ya vuelta! ¿De dónde voy a sacar yo cámaras de vigilancia de última generación? ¿Qué es esto? Esto es lo que ha pedido doña Francesca, ni más ni menos. Cámaras de vigilancia de última generación con Wi-Fi, GPS, CTS, AESVP e inteligencia artificial. Ya vuelta. ¿Esa basura tiene inteligencia artificial? Oye, Claudio, no hables así. Te escucha, te entiendo. No me interesa si sabes sumar o restar. Yo solo quiero que graben bien y descubran quién está detrás de la broma del cuadro. ¿Y sabes si graba fantasmas? Por supuesto. Solamente le programas acá. ¿Fantamas dijiste? Ay, no, ¿qué hay fantasmas? Aquí no hay fantasmas. Por favor, instala este equipo de vigilancia. ¿Instalar esto? Mira, Félix, según tu folleto, dice suscripción, instalación, seguimiento y mantenimiento. ¿Suscripción? Sí, por una módica suma mensual le vigilamos toda la mansión, doña. No, no, no me interesa. Solo quiero que grabe bien y descubramos de una vez quién está detrás de la broma del cuadro. ¿Doña Nelly le está molestando, señora Francesca? ¿No? Sí. Nelly Camacho murió hace años, Claudio. Por favor. Ay, doña Francesca, pero parece que no descansa en paz. ¿No? Si en vida era como el tunche, ¿cómo será de vuelta? Por favor, instala de una vez ese equipo. Descubramos la verdad de una buena vez. Félix, por favor, no te demores. Queremos dormir. Tranquila, Teresita. Estás hoy analizando la conjugación de White White. Déjalo como está. Mañana terminas. Por favor, Félix, póngalo para que grabe toda la noche. Ahí está. Ahí está grabando ya. Ya está. Chao, Félix. Gracias. Ya, sí. Bueno, ya nos vemos ya, doña Francesca, Teresita, Junior, Claudio. No te preocupes. Yo guardo la escalera. No te preocupes. Te acompaño a la puerta. Ya, vamos. Adelante. Gracias, nos vemos. ¿Se le ofrece algo más, doña Francesca? No, gracias, Claudio. Retírate. Bueno, no se preocupe. Yo dejo esto aquí y todo bien. ¿Qué es eso? Doña Francesca, es para la protección. ¿Protección? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Ay, usted sabe, unos malos espíritus. ¿Estás hablando de mi mamá? Ay, pero por favor, de paso, dígale que se quede en el inframundo. ¿Mi abuelita Nelly se me enviró? Claro que no, Junior. Llévate esa cosa de acá. Bueno, está bien, pero... También traje un poquito de arruda para asegurarnos para que se vayan los malos espíritus. ¡Shu! 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 Que se vaya mal y entre bien. ¡Que se vaya mal y entre bien! ¡Por Dios, Claudio! ¡Vas a asustar a mi criatura! La abuelita Nelly no me asusta. ¿Ella va a venir? Ella descansa en paz, Junior. Llévate eso de acá, ya. Bueno, está bien. Se lo dejo por si acaso. ¡No! ¡Llévatelo! Bueno, mejor, para la salida. ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Que se vaya el mal y entre bien! Estoy harta de tantas habladurías. A ver. ¡Ay! Aquí tenía mi ajito de repuesto. Mi ajito, mi ruda. Y ahora sí. ¡Que se vaya mal y entre bien! ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Que no venga ningún espíritu hecho a carrera! ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Ay, no! ¡No quiero que se me aparezca esa enana del demonio! ¡Aguita bendita! ¡Aguita bendita! ¡Eso es! ¡Aguita bendita! ¡Aguita bendita! ¡Vamos, vamos! ¡Que se vaya el mal y entre bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera enana! ¡Fuera enana cuerpo de cuy! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Un poquito por si acaso! ¡Mmm! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No vengan! ¡No vengan! ¡Déjeme dormir! ¡Fuera! 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 ¡Fuera cuida al demonio! ¡No vengas! ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Qué fue eso? ¡Qué frío! ¡Me estoy imaginando cosas! Junior, ¿qué haces levantado? ¿Estás despierto? ¿Tiene algo? ¡Se llamaba Charlie! ¡No, no, no! ¡Eso no es gracioso, niño! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está mi Santiago? ¿Qué es esto? ¿Un guarbuero? ¡Y está mordido! ¡Eso no es gracioso! ¡Ah! Se llamaba Charlie La encontró en la calle Tendida y lloró de ave Charlie ¡Suscríbete al canal!